Estamos en comunicación telefónica con Horacio Vargas Murga, el psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado para que nos comente un tema muy preocupante, lo que viene pasando, lo que ha pasado durante la pandemia en torno al uso de las redes sociales, el uso del internet, pero también los riesgos que implica este uso en adolescentes y en niños, porque como saben muy bien, durante esta pandemia ha sido el uso del internet muy notorio durante estas fechas. Muy buenos días, psiquiatra Horacio Vargas, gracias por estar aquí en Cutivalú. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los oyentes. Coméntenos, ¿cuál es su balance en torno al uso de las redes sociales y el internet por parte de adolescentes durante esta pandemia? Bueno, tiene sus aspectos positivos y negativos, bueno, aspectos positivos que permite la comunicación, la búsqueda de información actualizada, y en esta época de pandemia, por la situación de que no puede ir al colegio, ha permitido tanto que las clases, las actividades académicas se puedan hacer de manera virtual, tenemos este programa de Aprende en Casa que está siendo bastante utilidad, pero también hay aspectos negativos en relación al mal uso de estas tecnologías de información. Y uno de estos aspectos está en relación al texting, que implica el enviar o recibir o reenviar información con contenido sexual nocivo, y esta información puede ser a través de mensajes de texto, fotografías, videos, donde se pueden, digamos, enviar estos contenidos comprometedores. También tenemos esta situación en relación al ciberbullying, que usan estos medios para un grupo de adolescentes acosar a otra adolescente, generando afectaciones ambientales, por la situación de vergüenza, humillación que se produce con este tipo de acoso. Especialista, usted ha mencionado el sexo virtual o sexting. ¿Qué tan riesgoso es esta práctica? ¿En qué consiste y a qué se exponen los adolescentes cuando hacen uso de esta práctica en las redes sociales y en el Internet? Claro, es riesgoso porque hay una situación de que estas imágenes, que sean fotografías o videos, o los mensajes, sean difundidos a otras personas. No son desconocidas, sino desconocidas. Algunos adolescentes, por buscar pareja o por vibración, pueden enviar fotografías de desnudos o videos, o contenidos, digamos, comprometedores, pensando que es algo íntimo, algo que están contactando con otras personas, pero no se saben las intenciones de la otra persona. Entonces, esto que han enviado, puede enviárselo a diferentes personas, o publicarlo por Facebook, o enviarlo por WhatsApp. Y entonces, esto se divulga, generando una situación pública nociva para los adolescentes, que pueda afectar, digamos, un saludo mental a los más expuestos al público en general. Y ante esta situación, ¿cuáles son las recomendaciones que usted haga como especialista a los mismos adolescentes, y también a los padres y madres de familia que deben estar atentos, pues, a esta situación? Sí, para los adolescentes, que tengan mucho cuidado, no difundan ni fotos, ni videos, ni mensajes comprometedores, íntimos, ni rendíenlos a otras personas, porque se van a exponer, no se pueden confiar sobre todo el desconocido, pero aún así, en personas cercanas, amigos cercanos, no hay la garantía de que esto que ellos envían no se pueda difundir. Igualmente, si ellos difunden lo que les envían de otras personas, esto nos convierte en cómplices y nos puede generar problemas. Los padres tienen una función importante, por un lado, para aconsejar y prevenir a sus hijos adolescentes que estas situaciones, estar atentos a lo que ellos hacen, hablarles de estos riesgos a los cuales se pueden someter y que no tengan los cuidados respectivos y que puedan cultivar valores, emplear el tiempo en cosas útiles, siempre estar cercanos a ellos, mantener una buena comunicación, una buena relación afectiva, para evitar que se produjan este tipo de situaciones. Y que siempre estén comunicando las situaciones de peligro que pueden haber. Queremos agradecer a usted, don Horacio Vargas Murga, por esta información, y también agradecerle por sus recomendaciones, y estaremos atentos a esta u otra información. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por hacer estos temas en este programa. Ok, muchas gracias. Fue Horacio Vargas Murga, el psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental. Gobierno del Perú. El Perú primero.